16 de diciembre de 1998. Una madrugada fría y lluviosa partimos un grupo de jóvenes desde la posada Los Andes en Mucuchíe para emprender un recorrido por el Parque Nacional Sierra Nevada. El sendero que transitaremos se inicia en el Valle de Gavidia, ubicado a 3.300 metros de altura y nos adentraremos montaña arriba para hacer un recorrido de 49 kilómetros que nos llevará hasta la Mucuy. Este sendero se desarrolla entre valles y collados que se elevan por encima de los 4.000 metros. Nuestro destino final será la Mucuy, ubicada en el nivel de los 1.950 metros. Bajo un chubasco llegamos muy temprano a Gavidia, a la casa de la señora Pauselina. Allí nos debería estar esperando a Bilio, quien nos acompañará con sus bestias. No vemos a nadie, todos durmiendo. ¿A quién se le va a ocurrir subir a la laguna del santo Cristo con semejante lluvia? Hay que seguir adelante. Entregamos nuestros talegos a los arrieros para que los carguen a las bestias y nos dirigimos al inicio del sendero sin demora, ya que el día va a ser largo. Hoy deberemos llegar hasta la laguna del santo Cristo donde pasaremos la noche. Este es un recorrido de 8,7 kilómetros que marcha desde el valle de Gavidia hasta el alto del santo Cristo, que se encuentra a una altura de 4.080 metros, aproximadamente 800 metros de desnivel. Luego iniciaremos el descenso hasta la laguna del santo Cristo, que se encuentra en los 3.700 metros. Mientras nos acercamos, al inicio del sendero escampa y podemos tomarnos la foto de grupo. Será casi la última del día, ya que en el ascenso reinicia la lluvia que nos acompañará hasta llegar al refugio de la laguna, donde llegamos con frío y bien mojado. Nos apertujamos todos allí. No deja de llover. A las 4 de la tarde dejas de llover y salimos del refugio para montar un campamento y preparar la cena. Mañana será un día mejor. Amanece en la laguna del santo Cristo un día frío y soleado. Nos preparamos para la jornada. Desmontamos campamento y nos despedimos de este hermoso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! La ruta en este día consistirá en desandar nuestro camino de ayer hasta alcanzar el alto del santo Cristo. Para allí, en este collado, poder cambiar de vertiente y descender por un valle paralelo hacia los Aranguren. Partiremos desde una altura de 3.700 metros hasta alcanzar los 4.080 metros en el punto más alto y luego descenderemos hasta los 3.000 metros donde acamparemos para pasar la noche. El recorrido total del día será de 15.7 kilómetros. ¡Gracias! 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 Llegamos al alto del santo Cristo después de dejar de lado las lagunas los terremotos. Este sitio corresponde al páramo del santo Cristo. De este punto, bordeamos la montaña e iniciamos un largo descenso por un valle que nos llevará hasta los Aranguren, bordeando la quebrada Don Alfonso. El recorrido es de unos 12.5 kilómetros en descenso, desde los 4.000 metros hasta los 3.000 metros donde está el campamento de los Aranguren. ¡Gracias! 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 Ayer fue un día largo y llegamos al campamento de los Aranguren ya a media tarde. Para poder colocar nuestras carpas tuvimos que abrir espacio entre la bosta que abunda en este sitio. Luego de un baño en las celeras agua del río Sinigüís aprovechamos para cenar y dormir. Los Aranguren están a una altitud de 3.000 metros y todo el día de hoy seguiremos este valle en ascenso para colocar nuestro próximo campamento en un lugar denominado Los Molinos que se encuentra a 3.400 metros de altura. No será un día tan largo como el de ayer ya que solo haremos un recorrido de 5.2 km pero la ubicación del próximo campamento está pensada para descansar antes del ascenso al Alto del Toñito que será el punto más alto de nuestro recorrido donde deberemos alcanzar los 4.100 metros de altura. Durante el día veremos la fachada este del pico Humboldt, un ángulo muy poco usual de ver y aprovecharán los valientes para darse un chapuzón en una de las pozas del río Sinigüís. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amanecemos en el campamento Los Molinos. Este se encuentra en el valle del río Sinigüís a muy corta distancia de su nacimiento ya que está en la parte más alta del valle. Para salir de este campamento hacia la parte superior y pasar a la otra vertiente existen dos vías posibles. Subir al Alto del Toñito directamente o remontar la cara a la montaña bordeándola por el otro extremo que nos llevaría hacia el Alto del Cardenalillo. Este camino un poco más largo pero con menos pendiente. Ninguna de las dos rutas es fácil. Las dos alternativas nos harán ascender hasta los 4100 metros de altura. En ambos casos tendremos que subir unos 700 metros y luego bajar hacia el valle de la quebrada del oro donde habremos cambiado de vertiente. Descenderemos luego hasta el campamento Los Chorros situado a una altura de 3600 metros. Al final del día habremos vencido un desnivel total de 1200 metros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.